Porque somos un país hecho de pujanza, un país que no se amilana ante la adversidad, y sobre todo porque la templanza de nuestra gente es nuestra mayor riqueza, por todo eso decidimos decir en voz alta, manos a la obra. Como los mejores y más aguerridos soldados, el pasado 13 de abril, los hacedores de infraestructura, nuestros valerosos obreros, volvieron a jugarse la fondo por el desarrollo del país y dijeron justamente manos a la obra, en silencio, armados con sus overoles y sus cascos, y siguiendo por supuesto los más estrictos protocolos de bioseguridad para garantizar su buena salud, cientos de trabajadores salieron de sus casas con un solo propósito en mente, seguir construyendo las carreteras, los túneles, los puentes que al final del día nos conectarán con los que más amamos, son ellos sin duda colombianos ejemplares, a quienes hoy rendimos un sentido homenaje y les decimos desde lo más profundo de nuestros corazones, gracias, gracias por creer en Colombia, en su desarrollo, y por demostrar que somos un país que nunca se rinde ante las adversidades, manos a la obra, por una Colombia que renace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!